A respecto de eso, estamos trabajando en el videoanálisis, ese asunto fue muy temprano, es decir, fue en las horas de la madrugada, a nosotros nos informan hasta horas después, pero la información primaria es que fue a las horas de la madrugada, no a la hora que llega la unidad, que es cuando a nosotros nos informan. Y bueno, estamos trabajando en eso, en poder establecer los hechos, pudimos establecer dónde fue la lesión, porque ahí nada más llegaron a dejarlo para atención médica, pero la lesión se dio en otro lado, y bueno, estamos trabajando en eso.